¿Qué se siente? Que mi hijo se haya quedado contigo, nada más porque saliste embarazada y no porque te quería. Ok amigos, el que se enoja pierde, ahora tenemos a la suegra con la nuera. Vale, ya saben cómo es el juego, se van diciendo qué se siente. Cuando ustedes me digan que ya le paremos, ahí le paramos, y la otra persona se lleva el dinero, y pues la que se enoja pues no. No, ánimo, vale, entre ustedes dos, ¿quién les gustaría comenzar? ¿Sí? ¿Usted comienza? Ánimo, que se escuche recio, ¿qué se siente? Que se siente que no le sepas hacer ni un huevo a mi hijo. ¿Cómo? ¿No sabe cocinar o qué? No, no sabe cocinar, se quema las uñas la señora. A mí no sabe cocinar, no sé mucho. Pues no, la verdad. ¿Vas aprendiendo? Sí, poco a poquito, poco a poquito. Ok, oye, empezó bien, empezó bien aquí. ¿Qué se siente? Fuerte que se escuche. ¿Qué se siente de ser una sogra tan metiche? ¿Qué se siente que seas una huevona y yo tenga que hacer el quehacer de toda la casa? ¿Qué? Hoy vinieron rudos, eh. Vale. Es mínimo, ¿no? Ya que usted está de mantenida. Ay, va, 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 va. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? A ver, si está respondiendo, pues. Oye, ¿cómo ves, canal? ¿Empezó fuerte esto? Ah, recio. Es que ya no sabe qué decirme, ya se enojó, ya. No. No, no, no. ¿Qué se siente que aunque vivamos juntos su hijo y yo, prefiramos pasar tiempo a solos que con usted? ¡Oh! ¿No cree? ¿No le cree? No. Mi hijo pasa tiempo conmigo mientras tú estás con tus amigas o no sé qué estás haciendo. ¡Oh! A la madre. Oye, ¿se hacen enojados o no? No, pero pues que no diga que mi hijo no quiere estar conmigo. Ok. Pues es que su hijo me dice todo lo contrario. Ok, vale. Oye, ¿le continuamos o que se le siga? Más, más, más. ¿Que le conteste a la señora? Sí, sí. Contéstele, ya se metió con su hijo. Con su tesoro nadie se mete. ¿Qué se siente? Que no tengas trabajo y no le ayudes en nada de los gastos a mi hijo en la casa. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? Mantenida. No soporta. No soporta. No soporta. ¡Ay! Y la que soban. A ver, a ver. Este. Ok. ¿Quieres contestarlo o ya te enojaste? No, hay que contestarlo. Vale, recio, que se escuche. Que se siente que ninguno de sus yernos la quiera. ¡Ah! ¿Cómo que ninguno de sus yernos la quiere? A la que no quieren es a ella. A ninguna de las fiestas la invitan porque es insoportable. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, trae porras por acá, eh. Oye, no se esté enojada, amiga. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Aquí le continuamos? No, hay que seguirle. Va, va, va. Vale. ¿Qué se siente que haya sido la última opción de mi hijo? ¡Hombre! Pues no creo que haya sido la última opción. No creo. ¡No! No fue la última opción porque su hijo diario estaba fuera de mi casa con rosa, chocolates, cartitas, ay, cosita. Oye, ¿ya están enojados o alguien se enojó aquí o todo? ¿O que continúen? Que continúen. Sí, sí. Vale, vale. ¿No estás enojada? No, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Vale. ¿Qué se siente, pues? ¿Qué se siente robarle a su hijo? ¿Qué? ¿Cómo que le roba? Sí. ¿Cómo? ¿Le roba? ¿Cómo te atreves a decir eso? Si yo soy la que estoy cuidando la economía, que no se gaste en comida, que no te lo gastes tú con tus amigos, que no se lo gasten saliendo. ¡Qué bárbara! ¿Pero tú crees que se lo está robando o qué? Sí, siempre se va al súper, se queda con los cambios, siempre le agarra su cartera, le agarra su cartera, le quita... ¡Panchezco! ¡Panchezco! ¡Que se ponga a trabajar! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¿Qué tú puedes dar más? ¡A ver, pese, pese! Señora, ¿ya le paramos o le contesta? ¡Sí! ¡Que le siga! ¡Contesta! ¿Qué se siente fuerte? ¿Qué se siente? Que cuando mi hijo todavía andaba con su ex, tú andabas ahí de Cusca, detrás de él. ¿A poco sí? Sí, ahí andaba buscándolo. Pues no creo, es que yo le hice cosas que su ex no le hacía. ¡Ah! ¡Ah! Ok, asco de su madre. Aquí, está potente, ¿no? Está potente. Oye, ya le paramos y se llevan dos y dos o... ¡A ver, aguanta más para que lo que le conteste. Sí, le contesto. A ver, ¿qué se siente? ¿Qué se siente ser una carga para nosotros? ¡Oh! A ver, pete. ¿Pero qué, no viven en su casa? No, ella vive en la casa de nosotras, de nosotros. ¡Oh! Pero yo le hago todo, le limpio la casa, levanto los platos, desayuno, comida y cena. Ella según cuida a mi nieto. Ok. Oye, pero tu esposo o tu novio piensan lo mismo. Sí, él me lo ha dicho. ¿Sí? Pero no sabe cómo decirle, pues. No sabe cómo decírselo, pero siempre me lo dice. Que ella está cansado, que se le hace muy pesado la bronca de su mamá, que no se pone a trabajar, que todavía está cómen. Pero su mamá lo mantuvo, lo mantuvo desde chiquito, lo mantuvo desde chiquito. ¿Es el deber de...? Sí, sí, es el deber. Oye, ¿ya está enojada? Ya está enojada. No. Hay que seguirla. No. Ok. Dos y dos, dos y dos. ¿Qué dice, caral, ya dos y dos? Dos y dos. Que le responda. ¿Que le responde, señora? Sí, que le responda. A la señora. A la señora. A ver, señora, déle. Se volvió a meter con su tesoro. Échale. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que mi hijo se haya quedado contigo nada más porque saliste embarazada y no porque te quería. ¿Qué? ¿Cómo? Pues no creo porque mi hijo lo planeamos. ¿Sí? Lo planeamos. No sé a qué viene su comentario porque mi hijo fue el planeado. ¿Fue el planeado? Sí. ¿Esto no le consta a usted eso? No, no es cierto. Mi hijo no quería tener hijos y menos con ella. Lo amarró, cariño. Lo amarró, lo amarró, lo amarró. Y bien que lo amarré porque está conmigo. Sí. Oigan, ¿sabe? Estoy viendo como que aquí está muy tenso. No sé si, ¿qué opinan ustedes? ¿Dos y dos? ¡A la señora! A ver, ¿quieres contestarle o ya le damos relación a sus cuatro? ¿Le contestas? A ver, recio, recio, ¿qué se siente? Que se siente que su esposo la haya engañado con su hermana y por eso esté sola. ¿Te pasaste, Isabela? Eso no tenías que haberlo dicho y menos aquí en delante de toda la gente. Eres una grosera. ¿Qué es con el dinero? Le hace falta y es una huevona. Es que me voy a encargar de que mi hijo te deje y se lleve a mi nieto. Pues no creo. Antes se va usted primero que yo. Sí. ¡A la señora! No, pues que ella se enojó. Mira, mira, te recomiendo, si no quieres que haya pleito ahí con tu novio, ve, alcánzale mejor tú, dale. No, pues ella es una chismosa, es un juego, ¿por qué se mete si no va a aguantar? Son cuatro, ahí está. Vale, alcánzate a la mejor porque si no te vas a meter en p***, no sé. Te van a correr. Sí, no. Ve por ella, porque... Con eso renta un cantón. Un beso y un abrazo. ¡Eh, eh, eh! ¡Quieran mamados, quieran mamados! ¡Eh, eh, eh! ¡Un beso con el mamado! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh!